Tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente que sin mí no vivirías para siempre que te habías acostumbrado al calor que yo te daba que sentías la verdad cuando te amaba yo no puedo entender que eres tu de valla soy y que se llegue a olvidar lo que pasó me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te circundere el corazón lo que no sucedió no se puede olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar en la vida se nos marca una línea que es la falta a seguir en el camino de una historia pero a veces se enfoca no todo es color de rosa y tenemos que seguir como hasta ahora yo no puedo entender que tu de valla soy y que se llegue a olvidar lo que pasó yo me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te llevo aquí en mi corazón lo que no sucedió lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te llevo aquí en mi corazón me acordaré de ti cada minuto amor lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar gracias